O sea, yo lo de ordenar los libros... A ver, como que no lo veo. No soy sin pena. Yo los pongo para arriba, para abajo, trará, pero se me da fatal. Todo hay que decirlo. Hola, vigilantes. Soy Erzla. Bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy voy a hablaros de mis lecturas del mes de diciembre. El mes de diciembre es, por tradición, un mes muy malo de lecturas. Es un mes en el que apenas tengo tiempo de leer y en el que hay muchas fiestas, muchos compromisos, muchas idas y venidas que normalmente evitas o haces de la forma, etc. Sin embargo, todo se hace más espeso en diciembre, incluido las comidas, etc. Así que, como no, las lecturas se hacen más lentas y más difusas. A pesar de que tienes que esperar más tiempo en la cola, es que tienes que estar atenta porque hay gente que se cuela. O sea, hay gente que es como muy ágil y si te despistas un poco, en esto que ya has pasado a la segunda página, ya se están con las otras personas. Entonces, tienes que estar atenta. Si no, no, en diciembre no se puede leer en cualquier sitio. Lo siento. Así que se nota, pues, en mi cantidad de lecturas. Empecé el mes leyendo Iron Flowers de Tracy Vanguard. Y tengo una sensación, no sé por qué, extraña de que ya os he hablado de este libro en las ocasiones necesarias. Y es porque os hablé del libro en el último book haul, o sea, el book haul wrap-up del mes de noviembre. Que también llegó bastante tarde en el mes de diciembre. Vale, pues esta novela tenéis reseña en el canal, así que por supuesto os animo a que la visitéis. Y de ella puedo decir que el mensaje, la intención de la autora está muy bien. Y creo que en ese aspecto ha dado en el clavo. Sin embargo, la forma de ejecutarlo ha quedado un poco simple, muy sencilla. Pero en general creo que el concepto que intenta explorar está muy bien. Y solamente por eso merece la pena tenerlo en cuenta. Y con respecto a la percepción que tenía de que podía parecerse a la selección. Creo que no puede estar más alejada de la selección. Y aunque tenga ciertos aspectos muy parecidos, creo que está totalmente fuera del espectro. No tiene absolutamente nada que ver. Lo hace con un tono muchísimo mejor, mucho más potente. Con muchísima más historia detrás. Con mucho más desarrollo que el simplismo y la planicie que puede llegar a demostrar a veces la selección. En comparación, esto es fantástico y os animo muchísimo a descubrirlo, desde luego. La siguiente novela que leí fue La redención del tiempo de Pashu. Es una novela que nos transporta de nuevo a ese universo del problema de los tres cuerpos. Tenía mucha curiosidad con esta recopilación. Con esta, no sé cómo llamarlo. No, novela, recopilación de relatos o spin-off. Que es como... Deberíamos llamarlo, pero no deberíamos llamarlo. De esta recopilación sobre el problema de los tres cuerpos. Creo que es una novela que está bastante bien diferenciada de la trilogía original del problema de los tres cuerpos que escribe Shishin Liu. Pero Pashu hace un ejercicio de internarse en el foro interno de la novela. De capturar la esencia y llevarla a un plano un poquito más maleable. Y intentar hacerlo más digerible de lo que ya era en el problema de los tres cuerpos. Y además también teorizar, tener la misma capacidad de explorar los límites que había planteado Shishin Liu en la trilogía. Es un ejercicio fantástico para aquellos que hayáis disfrutado de la trilogía. Para aquellos que hayáis disfrutado con ella. Y os gusten los personajes. Os guste volver a entrar en ese universo. Además lo hace desde puntos muy clave y muy importantes. Y los más curiosos que ya habían quedado también un poco desvestidos en el fin de la muerte. La tercera entrega. Por lo tanto, va a encantar muchísimo aquel lector que se quedó pasmado con esa última entrega de la trilogía. Así que os animo por supuesto a que descubráis la novela de Pashu. Y cómo ha conseguido capturar la esencia del problema de los tres cuerpos. Y trasplantarla en una historia que complementa a esta trilogía. Después de la lectura del fin de la muerte. Os animo a que continuéis con la redención del tiempo. Me encantó la lectura. Disfruté muchísimo de volver a ese entorno. Tenéis también reseña en el canal por si queréis visitarla. Y dejarme vuestras impresiones de las novelas. Después de la redención del tiempo, tener esta novela que me pareció ágil, fluida, rápida y bastante amena. Muy simple, muy sencilla. Pues os podéis imaginar que disfruté mucho de la lectura por la diversidad que me estaba planteando. En general, es una novela con la que no tenía especiales expectativas. Sobre todo después del inicio de la novela. Aunque, a ver, es un poco mediocre por mi parte decir que en esta lectura no tenía especiales expectativas. Cuando se inicia la lectura ejecutando una masacre. A ver, es un inicio lo suficientemente impactante como para que el lector se quede enganchado a las páginas. Que es lo que me pasó, por supuesto. Pero hay una cosa que tiene Holly Black, que yo ya he experimentado en la lectura anterior que hice de The Coldest Girl in the Cold Town. Tiene una balsa de aceite que separa al lector de lo que es la historia. Esa es la sensación que se me queda. Que hay un poco de desconexión, que hay una barrera, que es difícil entrar en el foro interno de los personajes. Porque los personajes se hacen inaccesibles. De tal forma que queda todo como muy planificado por el autor. Muy evidentemente planificado por el autor. No tanto así como otros autores con los que el desarrollo, lógico que siguen los personajes, encaja muy bien con las percepciones que dan a entender al lector. De tal forma que hay conexión, que hay empatía entre el personaje y el lector. Y a Holly Black, o mejor dicho a mí y con Holly Black, me cuesta generar esa empatía. Por lo tanto, no tenía especiales expectativas en que esta vez fuera a ser posible. ¿Qué sucede? Que eso puede jugar a favor o en contra. En The Coldest Girl in Cold Town me pareció que jugaba un poco en contra de la historia de los personajes. Porque disfruté mucho de la lectura en tanto en cuanto estaba muy bien escenificada, planeada y expuesta. Porque la novela estaba muy bien, es muy entretenida y consigue enganchar, etc. Pero siempre da la sensación como que no terminas de entender el personaje principal. Y aquí creo que ha jugado a su favor. Porque lo que ha hecho es plantear un personaje que es muy fácil empatizar con él, teniendo en cuenta las características básicas de este. Porque básicamente es como muchísimos personajes que solemos ver en literatura juvenil. Y a la vez que simplifica todo ese proceso de conexión con los personajes, va planteando diferentes elementos que pueden ser más especialitos y más concretos de la novela. Y en resumen, le queda todo como muy planeado por el autor y como muy a espaldas del lector. Pero es muy en beneficio de una trama que va cobrando un desarrollo lógico muy importante hacia el final de la lectura. Es decir, al principio parece que no están haciendo nada y luego se va demostrando que sí, que ocurren muchas cosas. No solamente a espaldas de los personajes, sino de los personajes de espaldas al lector. Que consiguió sorprenderme y me ha terminado emocionando bastante la lectura. Así que he encontrado que tiene una resolución bastante entretenida. Me ha gustado mucho la novela y espero poder repetir con la segunda entrega, que ya ha salido en inglés. Y que espero que llegue pronto este año a español. Ediciones Hydra, o sea, sé bueno con nosotros. Después de aquello me puse con Una visita a las tierras imposibles. Que os animo, como ya os comenté en el último Bookout, os animo a que leáis después de leer la novela. No la leáis antes, por favor. En la novela conocemos un personaje que es un poco curioso y que exploramos un poco más en este relato. Y que me pareció bastante entretenido, muy complementario y muy expositivo de lo que va a ir aventurando el resto de la saga. Así que os animo a que lo leéis si tenéis la oportunidad. Y siempre después de la primera novela, después del príncipe cruel. En fin, después de Viaja a tierras imposibles, me puse con Mar de Fuego de Natalie Parker. Que fue una lectura definitivamente ardua. No esperaba que fuese una lectura tan, tan densa. Y no es densa porque... A ver, me he encontrado hace poco con otra lectura muy parecida a esta. Y creo que ambas tienen los mismos problemas. Y el problema es la concentración. Hay que concentrarse... Y creo que el autor tendría que haberse concentrado más exactamente dónde enfocaba. Dónde ponía la intensidad del relato. En este caso en concreto, por supuesto, veo que los personajes estaban siendo tratados de la forma clásica. Un esquema clásico de la literatura juvenil. Y me pareció que no les hace falta ese favor. Creo que al principio tiene unos personajes bastante bien planteados. Y en vez de evolucionar a partir de ahí, involuciona a lo largo de la novela. Y luego pretende evolucionar de nuevo. Y volver a alcanzar el punto en el que estaba al principio. Algo que me parece absurdo. Retroceder, avanzar, retroceder, avanzar y retroceder a lo largo de la novela con los personajes. No me parece muy normal. Pero creo que en general, la novela está bastante bien cohesionada. Tiene un buen mensaje. Y tiene una historia de fondo. En arco principal de la... Entiendo que es una trilogía. Que está bastante bien. Es bastante amena. Muy interesante. Llama bastante la atención. Y espero que dé de sí una segunda y tercera entregas. Por lo menos entretenidas. El mar de fuego de Natalie Parker. No ha estado mal. Me costó muchísimo avanzar por las páginas. Porque me costó mucho entender esa faceta que tenía el personaje de ir y venir. Pero en general creo que es una aventura que está bastante bien. Que es bastante entretenida. Y sobre todo que tiene un mensaje bastante potente. Para con... Como con Iron Flowers. Un mensaje feminista bastante potente. Bastante importante de cohesión. De agrupamiento. Y de fuerza colectiva. Que es básicamente lo que está demandando ahora mismo la sociedad. Que hablemos de ir todas a una. Y luego para terminar el mes. Fantástica estrategia. La mía. Fue estas texturas cortas. Entretenidas. Fantásticas para el momento del final de año. Con 20.000 fiestas. Con 20.000 historias. Y creo que fue la decisión más aceptada de mi vida. Porque hicieron mi año mucho más tranquilo. Y es que terminé el año de leyendo de nuevo 20. De medio corazón. Y leyendo la segunda parte. 20 hogar. Tengo muchas ganas de leer la tercera parte. Y hablaros de esta pequeña trilogía. Pero de momento lo que se os puede decir. Es que son novelas muy entretenidas. Muy novelas. Muy particulares. Y sigue concentrándose mucho en los detalles. Y haciendo de estos muy importantes. Creo que en esta segunda parte. Que es un pelín más larga. Avanza un poco más. Se adentra un poco más. En los diferentes problemas. Pero lo hace también de forma muy simbólica. Y también de forma muy focal. Muy concentrada. En problemas específicos. Que luego se pueden extrapolar. A momentos más amplios. Sí que sigue concentrado todo. En la figura de 20. Y en cómo se relaciona con el mundo. Y con los diferentes elementos culturales. Sociales. Que hay en su mundo. Y vamos explorando ese pseudo futuro. Que nos plantea Medio Corafor. En torno a la figura de 20. Y en cómo quiere escapar. De todas aquellas cosas que se esperan de ella. Como mujer. Como himba. Y como miembro de una tribu. Muy tradicional y conservadora. Me parece fantástico. Y me parece muy fácil. De adaptar a discursos muy actuales. Que es una de las cosas más impresionantes. Que tienen estas historias. Por supuesto. Os lo recomiendo. Y esas fueron mis últimas lecturas del año. Ya os digo. No tuve demasiado tiempo. Pero el que tuve. Intenté exprimirlo todo lo posible. Por eso tenéis actualmente. Reseñas de la Reducción del Tiempo. Iron Flowers. Y el Príncipe Cruel. En el canal. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Os animo por supuesto. Como siempre. A suscribiros. A darle a like. Si os ha gustado el vídeo. Y a compartirlo. Si os ha parecido útil. Y nada. Nos vemos en el próximo. Y ya está.